La electrificación de la flota responde a nuevas reglamentaciones que buscan bajar la contaminación a través de la disminución de emisiones, ya que Londres es una de las ciudades europeas con mayor contaminación del aire. Cabe destacar que los modelos no serán 100% eléctricos, sino que contarán con un motor a nafta que les proporcionará autonomía extra para que jamás se queden varados. En cuanto a la batería, pieza esencial en cualquier eléctrico, será suministrada por uno de los mayores especialistas del mundo, que asegura que se podrán usar hasta 9.000 ciclos de recarga rápida sin que su capacidad se vea reducida en un 25%. Estos nuevos modelos conservan la estética de los anteriores, el color negro de la carrocería, una parrilla cromada, los pilotos circulares y unas llantas que resultan bastante familiares. Incluso tienen puertas traseras de apertura hasta 90 grados para facilitar el acceso de los pasajeros. Además, su interior implica un salto cualitativo, con puntos de carga para dispositivos móviles, así como también conexión wifi.